Ya, empezamos a grabar ya Bueno amigos, aquí estamos en la... Pueden ver aquí a la derecha La ciudad de Pittsburgh, Pennsylvania Estamos aquí de vacaciones tirando el rol Uno que es turista, vamos a ver Ajá, estamos aquí turistiendo Aquí con... Mi amigo Alfredo López Contreras Ahí lo miramos en pantalla Conocido como el Chilangolandia ¿Como qué? Ajá, quiero que me lo presente aquí Aquí es la ciudad de Pittsburgh, Pennsylvania A ver si... ¿Está como feo o no? Pues sí, ahorita está como feo, quiere llover Pero... Andamos aquí divirtiendo el rojo ¿Y qué era aquel? ¿Qué más quiere decir ahí para la guerra? No... Me gustaría traerme una nena aquí divertida Que venga a ver esta vista aquí Sí va, muy bien ¿Nomás esto quiere decir? No más eso, por lo pronto Quiero que me enfoque ahí todavía ¿Y usted como ve esta ciudad? Sí está aquí, es una ciudad pequeña Pero... divertida Está fea Está como... bonita Está fea Igualito a Tablavés compañero Jajajaja Tablavés es mejor que aquí Jajajaja Jajajaja Mil besos Mil besos es mejor en Chicago de noche Chicago está más feo Fíjese chinchalos hijo de puta Pero en Chicago está de lujo también Chinchalos... Un saludo Un saludo para toda la gente Un saludo para toda la gente Tengo un saludo para toda la gente Hernández No sé qué, no... No sé qué...